Maja que invoca una horda De cuervos que confunden y detienen A los enemigos, los cuervos acosan A múltiples enemigos en tu punto de vista Impiden, vale Lanza una roca en dirección en la que miras De espinas surgen, vale, eso está bien Activa Diversos efectos solamente según la forma Del báculo De fuego, la forma de ametralladora Disparas elemental, desata un, vale, de fuego Viento con la escopeta Luz con el cañón Y ya Tres mil metros de llamas ¿Y dónde está el fuego? Vale, no tengo magia Ah, que no es por aquí A ver, Chris, falso Es que mira, es que es clavadito al Chris Alicia, no sé por qué Pero estás tratando de matar a ese demonio ¿Verdad? Eso significa que estamos en el mismo lado Nuestra base de underground está justo al frente Vamos a hablar de ahí Nuestro amigo está esperando Nuestro amigo está esperando ¿Dónde debería ir a la próxima? ¡Dónde! ¡Es ellos! Igual vosotros sí Igual vosotros sí Igual incluso os lo ilumino para que lo veáis Pero yo no veo casi nada Salto y ataque Oh Dios No hay muerte con caída El milagro de los juegos El milagro de los juegos Muerte por caída ¿Era esto o el ataque? ¡Olé! ¡Fuego! Destrucción Lo que pasa es que no veo Me llama hasta adelante No veo Ah, vale Ya les habéis matado ¡Habéis matado dos, eh! ¡Enhorabuena! ¡Os sentiréis hombres, no! Vale No me deja recargar Se gastan todas las balas ¡Qué demonios! Tú llevas casco Tienes que ser más resistente Lo digo yo Vale, el cuerpo a cuerpo Se podría haber pulido Mucho más, eh Y no es una mierda Es que lo digo en serio Mira, ¿no ves? Me lo estoy pasando Porque no veo ¡Lo veo! Muerte Destrucción Debajo de las cloacas Con las cuatro tortugas ninja Un, dos, tres, cuatro Tortugas 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 Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Somos las tortugas ninja ¿Dónde está el cliente? ¿Ah? ¡Es ellos! ¡Ese era más gordo, ¿no? O era O sea, o me hice Me parece que ha dado alguno Ha dado alguno, ¿no? Este es un tío ¿Dónde está el Chris falso, tío? Compañero del alma Si se ha quedado atrás Y se ha muerto atrás Pues a suya, majo Yo no le voy a ayudar Porque soy una tía dura Hasta cuando tenía que sonar Esa Con las musiquitas No veo una mierda De verdad, tío Es que no veo nada Tengo que disparar Para poder ver Igual la gracia De la pantalla es esa ¿Sabes? Pero A mí no me hace gracia Tranquilo Yo te curo Yo te curo Venga Pida pa'lante No ha sido nada Lo malo es que aquí No puedo utilizar El golpe del rayo De Thor ¿Qué demonios que tú hay? Tío, es que esclavado a Chris De verdad Esclavado Y tú vas a ir Tomar por saco Sí, te lo digo He visto muchas cosas en la banca. Pero nunca me acostumbré a ver a alguien morir. No lo sé, no lo sé. También lo sabes. Los demonios aumentan todos los días. Ok, si no los detenemos, la humanidad de la humanidad se romperá. Si quieres resaltar a esos malditos, entonces lee esto. El Necronomicon. Versión cuaderno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo me he sacado el llamado más distorsión de pranqueo. Dicen que el aeropuerto que mi querido estaba en... ...se ha ido bajando. La noticia está mostrando todos los detalles grislicos ahora mismo, pero es como si están hablando de algún país distinto, distinto, distinto. ¡Oh, Dios! No hay respuesta a mis oraciones. Nunca siento un momento de resta o de confort, solo una tristeza y un desespero que crece y crece. Y se ha acabado la página. ¡¿Pero qué crece?! ¡¿Pero qué crece?! Finalmente, encontré la referencia que estaba buscando. El Dios Invisible no habría sido las leyes que gubernan la vida, pero el diablo... El Diablo Sobrado. 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 a un arqueólogo que desapareció hace 5 años HQ envió a muchas personas bien armados para tratar de encontrarlo pero ninguno de ellos va a encontrarlo en ese bosque, Alicia, cuando vi que te luchaste, sabía que lo sabía ese poder de tuyo, lo necesitamos ahora mismo lo necesitamos ahora mismo, lo necesitamos, lo necesitamos el poder que tienes, por favor, por favor, ayudarnos ayudarnos con esta operación este maldito no es nada sino un encumbramiento pero el bosque que él habla es el lugar que estás buscando por favor me diga el plan deluxe pero muere Ted y una... puñetera vez, tío es que no se mueren, eh y no veo una mierda, otra vez lanza... eh... lanza... eh... lanza rosa rosa, también pueden parar, entidad lanza rosa, eh que demonios, como has hecho eso mira que... apaga pero no se muere, eh a ver, como lanza rosa venga ya, tío, por probar las jodidas magias por probar las jodidas magias no habrá un capítulo en el que no me muera o bien porque no... estoy probando la magia o bien porque... no sé y tampoco me fijo si me muero o no, la verdad como me he matado antes vale, a ver cuando estaba probando lo de empalar de acuerdo, ahí lo compro, me mataron pero porque lo estaba... estaba probando la magia aquí... aquí no lo entendí yo creo que alguno de estos hizo eso hizo de... pum y me dio por detrás si no lo entiendo lo que no entiendo es que sigo haciendo S yo no entiendo como va este juego en ese sentido y el pavo que me tenía que acompañar se aburrió a mi no quiere cosita rica por la noche almejita rica puedes hacer que derrumbe un techo sobre los enemigos como para saber cual se derrumbe como para saber cual se derrumbe ya me cuesta ver por donde tengo que ir como para saber cual se derrumbe y acabará cayendo acabará cayendo en mi cabeza seguro en algún momento dispararán para arriba hostia chaval que macabro ¿no? ¿no? vale eso es... hostia ah ah tío que desagradable de verdad ah tío que desagradable quítate que demonios venga ya hombre quitaos del medio puto asco lo digo en serio que desagradable sois mierda no la zarra la zarra rosa no encapa ya está ya vale de hacer el gilipoll que desagradable tío como corren que sonidos más asquerosos y claro van van de una manera que es que encima como está oscuro no veo una mierda vuelvo a repetir uy por ahí uy por aquí no de verdad me ha puesto los pelos de punta tío otra vez no venga voy a ir a chocarlo es que no veis como corren tío como corren que asco ahora es cuando el juego se empieza a poner bien donde está es que creo que sonidos tío que lo tengo detrás ahora empala ahora empala por fin suena como si hubiera si fuese un cacharro roto ¿sabes? hostia hay uno hay un montón aquí tío o sea de verdad por favor ahora ahora me indicas que es por ahí eh cabrón mira pa esto es lo de la roxa es buena eh oh tío que desagradable ha sido esto mi gato sigue dormido mi gato sigue dormido no le debería dejar como se ha puesto mi gato que no le veo la cara no le debería dejar de dormir porque lo hago en el directo de hoy porque hoy es sábado me... 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 me va a dar ¡eh! ¡no! tío eso no empale y le empale y le empale no... no... llevamos ya un buen rato con esta pantalla rato normal eh lo que es rato normal no rato de dar vueltas como un tonto eh no... 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 por aquí ah... que son escaleras pensaba que era una... pensaba que era una... pensaba que era una barrera uy 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 cuidado para recargar quieto 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 punto... mira añadir punto de control es que añadir punto de control esta hasta el este mal traducido tío de verdad ¿donde demonios estoy? que tiene que haber un humano aquí Mi amigo... Estaba posesado por uno de los huesos... ...y esa cosa se puso... Y... ¿Qué coño disparaba este tío? ¿Por qué ellos esquivan bien? Encuentra a la gritona que está convirtiendo a los humanos en monstruos y véncela No me jodas O sea que es un... ¡Huyo! El del sombrerito es más duro, ¿eh? Comprobado ya Podría subir... ¡Pero! ¡Ja, ja! Te la dices, chaval No sé para dónde ir Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio, que no sé para dónde ir ¡Venga, hombre! ¡Se han tocado a mí los cojones! ¡Salta, hombre! ¡Se han tocado a mí a estas alturas! ¡Se han tocado a mí la pochola! A ver, ¿quién me está tocando a la pochola por detrás? A ver, ¿alguien me está disparando aquí? No tengo yo, mira, cuando lo doy de la espalda Ahí arriba... ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Dónde está?! ¡El de la pochola por detrás! Es un humano normal que acaba transformándose No estoy viendo... En ningún momento estoy viendo a la pava que transforma ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué es eso?! Los humanos están todos en la pava y no en la pava Es solo natural, pero deben estar con destrucción Espíritu recorroso Si están poseídos por los espíritus recorrosos Que escupe la gritona Los humanos se convierten en horribles monstruos Esquiva a los espíritus recorrosos Disparando con precisión con el arma ¿Dónde están? Es que es buena decir eso, pero ¿dónde está el... La gritona? Vale, la gritona que está por aquí ¡Ahí está la gritona! ¡Muérete! ¡Perra! ¡Dios! No, 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 no Uy, pensaba que me he transformado a mí, ¿sabes? ¡Venga! ¡Levanta, hombre! ¡No hay momento de morir aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Os estáis flipando un poco, ¿no? Disparándome a mí ahora ¡Cuántas hay! Vale, hay una más ¡A el otro lado está la otra! ¡Venga! ¡Venga! Uy, ya ha transformado uno Pero me hace... Ahora me hace gracia, ¿sabes? Porque ya no estoy en un sitio tan terrorífico Ahora... Ahora me hace gracia ¡Mierda! Estos no Estos me matan de un golpe Como me toque me matan de un golpe ¿Dónde está? Estoy muy rápido Perfecto Ya está Es que esos te matan de un golpe, ¿eh? Como si no ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, quieto! Ya está, tío Tranquilo O tía, o lo que sea ya Vale Si ahora aparece un jefe Perfecto Porque no voy mal Y no... Y no estaría mal ahora uno, ¿eh? Quita... Todas las barreras Te bloqueen el paso Al avión Por la pista de agua Con todas las cabezas... Nuestro Muchos amigos Las de acuerdo Espónico... No sé cómo se lanzan Vale, ¿qué es esta...? Vale Ahora lo pillo Está metido en un... En una mierda Hay que volver a encontrar... Ahí está El primero Me da... Me da al fondo ¿Ves? Al que está al fondo Y luego me dará el del medio ¡Lanza cuervos! Ya que esto no es una bruja de cuervos... Vale... Ya que esto no es una bruja de cuervos... Ya que esto no es una bruja de cuervos... Vale... Mierda... Hay que separar... ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, nene! ¡Vamos! 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 El aeropuerto está empezando a retirar, así que mejor me voy. Ok, querido. Ten un buen día y ten cuidado. Te voy a comprar algo bonito. Te amo, papá. Te amo también, Alicia. Si no fuera para ti, no habríamos tenido una oportunidad. Claramente. Sí. Y esa arma gigante es como tu espalda, ¿no? Pensaba que los espalda eran amigos con los demonios. Entonces, ¿por qué luchas contra ellos? No, por lo tanto. ¡Coño! Está atacando un avión perfecto. Hace bien. Como sea un bicho volador, lo hemos jodido. Un bicho volador. ¡Miradie! ¡Miradie! ¡Todo esto es desplazado! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! El primer jefe. Dime que por fin hay un jefe. Y puedo matar un jefe. ¡Ah, mierda! ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Ah, mierda! ¿Qué diablos es esa cosa? Alicia. Alicia. Será difícil atacar desde dentro de aquí. Y luego tengo que... Bueno, es igual. Mientras puedo matar a un jefe por primera vez, yo estoy contento. A los ojos hay que dar, seguro. ¿Lo digo yo? A los ojos. ¿Quién estoy? Vale. No veo más ojos. Bueno, sí. Hay uno aquí. Otro aquí. No veo más ojos, ¿eh? Ahora mismo. ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí. Mira, puedo ir por aquí. Acabaré cayéndome. En algún momento me caigo del avión y va a ser una risa. Vale. 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 ¿Qué demonios? Eh, tío. ¿Ahora cómo subo? Genial. Ahora tengo que esperar a que vengan por el otro lado, ¿no? Se están cargando el avión, ¿eh? No por nada, ¿eh? Se están cargando el avión. ¿Te digo yo? Todo, todo va a volar. Todo va a hacer bien. ¿Eso qué coño? Ah, no, vale. ¿Qué es? Vale, a ver. Tengo que concentrarme. ¿Quién es taladro? ¿Cómo es posible que unos ojos taladren? No tiene sentido que unos ojos taladren. Vale, hay que cerrar todos los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que morde el avión? ¿Cómo? Dispara en la boca con tu arma para... Vale. Eso hago. Ah, el punto débil es la boca. Y hay que darle la boca todo el rato. Hola, ¿cómo se mueve? ¿Y? ¿Dónde está? Me da miedo moverme mucho. Pero en alguna de estas... Me caeré. No hay. No hay. No salen a estas... No, no, no. ¡Qué levanta, cabrón! ¡Fuera! 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 ¡Que salen taladro de nuestros ojos! ¡Fuera! ¿Mientras media me despejando? ¿El ojo taladro? ¿El ojo taladro? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Juera en el juego! ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡Ai vamos! ¡Pues va! ¡Ay lo que estamos! ¡Vale! ¡A ver cómo lo hago si fui! ¡Que vale! ¡Me enfoca, me enfoca, me enfoca... ¡Ah, no hay algo así que está mal! ¡Cuidado no estamos! ¡R Visa, No, lo sacamos... Vemosas al Roberta... ¡EPEDEU włos, que dañe o viejo... ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ya, mucho! ¡Yo! ¡Esto! ¡Yo lo puedo ya! ¡Yo lo puedo con todo esto, eh! ¡Esto es peor que las dos, eh! ¡Me estoy despejando con todo esto! ¡Ya, me da horita chiquillo! ¡Vaya! ¡Ya, ya! ¡Y otro más! ¡¿Otro más?! ¡Deja lanzar a mi ojos! ¡Hola! ¡Está, pero que saben los putos soplistas! ¡No! ¡No lo he podido enfocar! ¡Lleva, llleva, llleva! ¡Venga, ya! ¡No puede más! ¡Que todavía sigue, eh! Yo también puedo seguir, eh. ¿Ya está? Bueno... Yo no sé si esto es el final. No lo es. ¡Mierda, tío! ¡No! ¡No, no, no! No puedo subir, no puedo subir, mierda, no puedo subir. Me ha jodido, me ha jodido entero. Me ha jodido entero. Ahí me ha jodido entero. Ahí me ha jodido entero. Por favor, dejame apuntar. ¡Venga! ¡Para casa! ¡Para casa! Ya está. ¡Uh! Lo peor es que como no tienes la barra de vida, no sabes si le estás matando o no. Le cae justo en el sostén. Un ojo, ¿te imaginas? Ahí. ¡No me ha jodido! ¡Está bueno! ¡Elicia! 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 Solo una cosa. No más disparar a 10.000 feet. ¡Vale! Eso pensaba yo. No sé qué subir, pero... Yo voy a subir la vida igual. Seguramente. Voy a subir la vida. ¿Por qué no? Porque la vida es muy importante. Ya no hay más por subir. ¡Armas! No sé. No sé qué subir las armas. No, es verdad que no me compré la gatita. Esto es bastante bueno. Es que es gastar mucho, eh. No sé cuántas pantallas hay. Vamos a gastar... Es que todas las demás armas no se utilizo. Utilizo esta, la metralleta, porque es muy buena. Puntos para subir. Es que no sé qué hace subiendo niveles, ¿sabes? Entonces lo que voy a hacer va a ser subir el arma a tope, como la vida... Mierda. Porque la magia... Son otros 200. Voy a dejar... Para el arma. Para... La metralleta. Entonces, gente. Este capítulo no ha estado nada mal. Tampoco. Este... Me ha gustado un poco más. Me ha dado grimilla esa... Esos momentos con esos bichos. Esos... Y mi gato se ha levantado. Eh... Ha estado bien. Y el jefe final... Bueno, el jefe final de la pantalla. Por fin uno. Lo malo es que no hay barra de vida. Entonces... No sé si lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo mal. Eh... Si le estás apuntando bien. Si es apuntar a lo loco. Es el problema. Hay problemas con este juego. Pero... El juego creo que también... Eh... Tiene... Tiene ideas... Pues de gentes. Si lo hubieran pulido más... Y tal... Eh... Yo creo que... Con un personaje femenino... Hoy en día este juego habría... Habría petado. Pero... Ahora... En el momento en el que he salido. Yo creo que no. Pero no voy a darle ahora... Mi... Mi opinión personal... Sin haberlo jugado entero. Adiós. Hostia que daño. Un saludo.